Necesito la colaboración. Lo primero es buenos días. La idea es decir que viene muy pronto oye, no sé qué hay animales Entonces haremos una emboscadilla Tú tienes que estar al lado porque la careta es importante Yo estoy en el aire por todo el ruido de esto Cuando yo suave a esto Un jardín Un jardín Hemos dejado el puñal Eso pasa con el puñal ensangrentado Eso lo están megollando Es el de depredador Cuando se equivoca Entonces vosotros Creo que esto no sé nada más Yo hago el gancho, vosotros colaboráis Pero avisa cuando Di una palabra Y nosotros ¿Lo vamos a hacer bien? ¿O vas a disimular poco como la Terminator 2? ¡Que nos vienen por detrás! ¡Pa, pa, pa! Eso sabes que no hace la manera Y... ¡Charlis! Cuando digas charlis Ya estaremos todos atentos Que hay que correr o salir corriendo Vamos, hombre Alguien tiene que mover las matojos Él tiene que estar al lado del plano Y yo chilla Un día buscaremos un sitio Pero... Avísame para enfocarlo Bueno, venga Vamos tirando para allá Eh, una cosa Tomad precauciones hoy si vais por el bosque Que me parece que había... Eh... Sí, eso, bichos No sé, como se llaman esos tíos Que tienen pelo y son de cuatro patas, hombre ¿Perros? No, hombre, perros no, hombre ¡Jabalines, hombre! No me jodas que Chihuacan... Los de los... ¡Eso! ¡Jabalines! Eso, sí, no ¡Jabalines! Sí, encontramos una calavera ahí Sí... ¿Te acuerdas? Mi jefe es cazador Y están teniendo problemas con esto que hay allí Bueno, no creo... Hay un par No sé si es detrás de la de esto O por aquí, pero... Bueno, pero ahí en la zona donde jugaremos No hay problema, ¿vale? Jugamos un poquito por el bosque Ya estaba Pues cuando oiga... Una vez me pasó un nuevo adelantle ¿A dos metros? A un metro Y no lo viste, tío ¿Qué haces con eso? ¡Ah, ahí va! Voy a grabar hoy Se me está seca de la batería La puta batería ¿Cómo vas? Lo que vamos a hacer son algunas partidas Estas de táctica, ¿vale? O sea, vamos a la colina A ver si aprendemos a probarnos como unidades Dinomios, escuadras Hace viento No puede desaparecer Entonces, paralelamente, haremos una partidita que la había pensado yo, que es invasión alienígena, ¿de acuerdo? O sea, yo ahora aquí tengo unas papelitas, ¿de acuerdo? Todos seremos humanos menos dos, ¿vale? No afecta al juego, simplemente que es un poco para mí. Yo no seré yo, como siempre. ¿Por qué soy el cámara? ¿O el Joshua? Los humanos, pues bueno, tienen que sobrevivir. El alienígena, su objetivo es conquistar el planeta, ¿de acuerdo? Entonces, el alienígena, ¿cómo funciona? Si le toca la etiqueta el alienígena, tiene que coger sigilosamente, se acerca y estás convertido. Entonces, le tienes que dar tu etiqueta de un malo. Entonces, él tiene que defender al alienígena, ¿de acuerdo? Y el alienígena le tiene que decir un tic. Pues, por ejemplo, te has de rascar la oreja. Entonces, siempre que puedas, tienes que estar así, ¿eh? Rascándote la oreja. Entonces, a lo mejor, te toca, llega el otro y te has de tocar la rodilla. Bueno, tienes que estar todo el rato así. O, por ejemplo, los huevos. ¿Vale? Un buen tic, ¿no? Claro, entonces... Pero siempre a ti, no lo recuerdas. No, 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 no. No, no, no. Esto ya tenía. El alienígena era el otro sector. ¿De acuerdo? Entonces, luego el rastreador es un humano que quiere investigarlo. Entonces, ¿el rastreador qué hace? Se va fijando en la peña. ¿De acuerdo? Nadie sabe quién es el rastreador. Entonces, si por ejemplo empieza a sospechar... ¿Y si infectas a la... Si infectas al rastreador, tíos, esto ya es mal. Te lo siento. Vale. El rastreador tiene que tomar precauciones también. ¿De acuerdo? Procurar no ir solo o algo. A la alienígena le gusta atacar mucho cuando están solos. ¿Vale? Luego entre humanos podéis delatar. Pues, oye, este tío sospecho que es un extraterrestre no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, el rastreador solo puede hacer una pregunta a cada jugador. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo se está todo el rato que se rascara la cabeza, llegaría aquí y dices... ¿Tú eres extraterrestre? Si eres extraterrestre, tienes que coger y te corre y te pasar entre las dos colinas. Los alienígenas cogerán y agarrarán al rastreador para impedirlo. ¿Vale? Los que están con los niños. Si no eres alienígena, estás a salvo. Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Qué ropa lleva? Y entonces, pues vas a averiguar. Pues, lleva Burlan. ¿Vale? Ya has descartado a Burlan. Lleva chaqueta, lleva camiseta. Y así tienes que registrar. Tienes gente esto de la prensa. Mareando mucha. O sea, tú cuando coges, yo soy el rastreador. Me liaba al principio. Yo soy el rastreador, entonces yo llego, por ejemplo, y sospecho que tú eres un extraterrestre. Porque te veo que haces un tiempo. Esto lo he entendido. Lo de salir corriendo hasta allí he entendido. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Eres alienígena? Si eres un humano que te han convertido, entonces respondes, pues no soy alienígena. Entonces, ya vuelves a ser humano. ¿De acuerdo? No puedes delatar al alienígena. Si resulta que eres el alienígena, tienes que echar a correr entre las dos colinas. Todos los que has convertido te defenderán. Haciendo la pregunta, conviertes al humano a él. Exactamente. Le quitas el alien al humano. Exactamente. Entonces, la siguiente pregunta es averiguar quién es el extraterrestre. ¿Qué prenda de ropa lleva? Entonces, es como el proveedor. Todo esto se le puede disparar a alguien, no solo alguien. No, no, hombre, esto tienes que ir averiguando. Durante la partida, incluido el descanso, ¿eh? El extraterrestre puede estar todo el rato buscando a alguien. En el descanso, si estáis solos, pues bueno, que lo sé. ¿Vale? Y una vez pasado la colina... El extraterrestre se larga. Y ha sacado la partida para él. No sabes, esta partida se ha acabado. A ver si me ha quedado parado. Tienes que dar el papel de un humano. Es que va a robar la cartera, esta también es muy buena, es justa básica. Es que va a robar la cartera. La siguiente ya, por favor. Bueno, pues venga. ¿De estrenar la, hombre? La siguiente hacemos la emboscada. Hombre, la emboscada ahora, cabrones. No, no, hombre, ahora no. Tranquilo. Que no, te lo entiendes, Marín. Venga, vamos. Me quieres piar la segunda. Eso va adelante. ¿Cerrado? La papeleta de la extraterrestre no se la habrá enganchado al cuello de algún jabal y que habrá pillado por ahí, ¿no? No, que eso no está. No hay aquí los animales. Eso es eso, hombre. Vamos a hacer partida. A ver, todos los que sois de Olocolo tienes que defender esta colina. Resultáis detrás de ahí. ¿De acuerdo? De esta colina. ¿De atrás? ¿Eh? De la otra. Exactamente. ¿Vale? Entonces nosotros, los de verde, atacaremos. La idea de esto es coordinarnos. ¿De acuerdo? Como somos seis, sabemos tres y tres. Todos se ponen como invitados. Tened en cuenta que hay viento, con lo cual las bolas no sean precisas. Hay que disparar un poco. Es movimiento, fuego, movimiento. O sea, esto es básico. O sea, uno dispara, va corriendo. Mientras uno dispara, el otro llega, se pone en la posición y cuando dispara, el otro corre. ¿De acuerdo? O sea, si yo estuviera a la altura de este señor, empezaría a disparar y él grita, salto. Entonces, él va corriendo. Pongo en posición, pam, 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 pam. Entonces, yo grito, salto. ¿Vale? Movimiento, fuego, movimiento. Vosotros, como defensores, pues tenéis que coger y coordinaros. ¿Vale? Tenéis tres vidas. Tres veces. Muy bien. ¿Los atacantes tenemos ilimitadas? Los atacantes, sí, porque se supone que tienen que ser superior. ¿De acuerdo? Vamos para... Nosotros resucitamos en las casas de allí. ¿De acuerdo? Luego nos cambiamos. Muy bien. ¿Cuánto dura? ¿Alguien tiene reloj? Sí. Bueno, pues 20. 20 minutos. ¿Ya silbaréis? Sí, ya silbaréis. No, 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 no quiero tocar nuestra pelota mal. Pero fuera pelota. ¿Por? La última vez que vi una aquí... Se cae ya. En el video de Terminator... Ah, es que aún no lo he visto, tío. Sale como se cae. No, 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 no. Por la izquierda, por el camino. No, 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 no. ¡Muerto! ¿Muerto? ¡Suscríbete! 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 ¿Se ha dicho tres o cuatro? Cuatro, ¿qué? Son citaciones Tres, ¿no? Están tres veces en años En el salón ¡Sí! Y va en toda la boca Municionando Uos, pero vaya de en toques, eh Charly Mira, tío, graba esto Es lo de un jabalí Un jabalí, dice ¿Para qué? Para el ventilador Al Joshua le vamos a gastar una broma Vamos a coger Yo tengo aquí un politón a estos Que significa que es un jabalí Entonces cuando vayamos a hacer la emboscada Él estará al lado para grabarle la cara Lo meteremos en un matorral Entonces habrá que mover las ramas Poner todo esto y pongo el ruido La palabra que habla es Charly Cuando sea Charly Hay un jabalí Va por ti Joshua Va a tu sitio ¿Vale? Ya está Pero tú a... Va, claro Tú oye, hostia, hostia Nen, nen, nen ¿Ande? 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 Tú lo tranquiliza No, no, hombre No, que no sea en este sitio No sé qué ¿Qué idea es eso? ¿Me pongo yo a correr a mi manera? ¡Que te vienes! Bueno, ahora Los verdes contra los no verdes ¿De acuerdo? Tienes un poco aquí, Manu ¿Qué? Ha puesto la cara verde a Joshua Tienes algo aquí Joshua, estás verde Al revés, eh Mira, tío Deja de revolcarte Que se te suben las hormigas Huele el aliento a... ¿Te hayas puesto las mallas o no? Nosotros le suscitamos tres veces Lo mismo, pero al revés ¿Cómo es uno menos? No, hombre ¿Qué adentro a Joshua? Uno menos Mira, por ahí se mueve una cabeza Allí está Goldrick En la izquierda Sí ¡Ya está! Voy, eh Vale, no, no eres tú Es el rayo ¡Rayo! ¡La radio! Muerto Muerto Vale Muerto Muerto Sí, pero tengo a él y a él No puedo avanzar Me voy por la izquierda A por el rayo ¡Crusto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Ya sí, además! ¡Qué taupe! ¡Qué taupe! ¡Qué taupe! ¡Qué taupe! Muerto Muerto ¿Qué taupe? Sí muerto ya le he pillado muerto 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 pum muerto 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 ¿Qué es? ¿Hasta sin...? Bueno... Ha arrancado todo el bosque, tío Eh, pero era grande, tío, con unos colmillos Sí, mira Venga, ahora vamos a jugar en serio ¡Adiós! ¡Hijo de puta! Es la iniciación del sal Que sepas que al que fallece como un tío, tiene muy récord, ese tío Eh, que en el alquil ahora para caídas, ¿no? El gordon me tiene un... Hay una muesca aquí La tengo jurada con un gordon ¡Que se quema el avión! ¡Salta, salta! Y el paracaídas... Hostia tío, pero... Estás en forma, en un momento de crisis Mira que yo arranco rama, pero lo tuyo... Pero si es que no ha tardado ni dos segundos, macho Eh, gracias, Shaq ¡Sou tots mol macus! Vale, ya me apunto contigo de caza Vale, de acuerdo No, no, la jabarilla está, eh, ya está hecho, remare Y aunque vengas conmigo no significa que estés a salvo No, no, ya no sé que no Si estoy peor que con ninguno He peor... He peor... ¡Ah, muero! ¡Oh, oh! ¿Estás bien? ¿Te lo esperabas? ¿Sabía que estabais aquí? Eres un crack No hay nada como pensar como tú Fíjate que he visto algo, pero... He pensado que... digo, no sé si es Pensaba que era parte del árbol No, no, pensaba que era parte del árbol Pero... Ha habido un momento que... Te has movido un poco y digo, ahí está Hay que buscar sitios oscuros Ya está